¡Suscríbete! 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 No me lo pones de mi vida, hoy quiero amarte por tu cuerpo Te llamo con sus maravillas, te veo más feliz No me voy a hacer los hijos, no me lo pones de mi vida No me lo pones de mi vida, no me lo pones de mi vida No me lo pones de mi vida, no me lo pones de mi vida No me lo pones de mi vida, no me lo pones de mi vida No me lo pones de mi vida, no me lo pones de mi vida No me lo pones de mi vida, no me lo pones de mi vida No me lo pones de mi vida, no me lo pones de mi vida que seguro que yo tengo que saber que la bandeja porque el padre se lo toqué donde el padre se acerque por la imposa que no me da de mi casa que seguro que no tengo tiempo que se lo toqué y seguro que el padre y mi amor yo no sé que te sigan que en un momento en el padre que el padre yo tengo que saber que el padre se va a morir a la fila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!